Con un reconocimiento a las mujeres por su dedicación a su trabajo en la parte pública y del campo, y de esta forma hacer valer sus derechos, se llevó a cabo la conmemoración internacional del Día de la Mujer en el municipio de Cajibío. Quiero agradecer al señor alcalde por el compromiso que hoy asume con las mujeres cajibianas y es hacer una contrapartida para el proyecto de emprendimiento que lidera la Secretaría de la Mujer del Departamento del Cauca. El mensaje que queremos dar a las mujeres caucanas es a que continuemos luchando. Hemos avanzado, pero nos falta todavía muchísimo para la reivindicación de nuestros derechos. Las invitamos a que hagan parte de los programas que tiene la Secretaría de la Mujer y precisamente a esos retos que tenemos como más mujeres participando en política. empoderarlas económicamente, a tener una vida libre de violencias y a que desde los gobiernos municipales se fortalezca la institucionalidad, los mecanismos de género, pero también que se incorpore el enfoque de género en sus planes, programas y proyectos. Es interesante que las mujeres estén empoderando de estos procesos y para mí es muy satisfactorio que hoy nos hayan hecho presencia de la Secretaría de la Mujer aquí en el municipio de Cajío. Hay unos programas y en todos estos programas se está teniendo en cuenta el tema de las mujeres. En el tema deportivo, en el tema de las escuelas deportivas, en el tema de la música, en el tema cultural, se está teniendo en cuenta las mujeres. Y en el tema productivo, en cada proyecto va un porcentaje muy significativo de mujeres que están empoderadas y están aportándole a mejorar la economía aquí en nuestro municipio. La jornada recreativa se adelantó en el Polideportivo Central de la Cabecera Municipal que se promovió desde la Secretaría de la Mujer del Departamento en coordinación de la Administración Municipal con el apoyo de la Gobernación Indeportes y su programa Cauca en Movimiento. Conmemorando el Día de la Mujer aquí en Cajío, apoyando este gran evento de la Secretaría de la Mujer, estamos aquí dando actividad física para todas ellas y premios para todas ellas. De verdad, un placer estar aquí en Cajibío. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una gran alegría pertenecer en este momento y asistir a este evento, debido a que es un reconocimiento muy importante para mí como líder, como cultivadora de ají, y darle las gracias a la Administración Municipal en cabeza del alcalde John Wilmer Campoflor por darme la oportunidad, por el apoyo incondicional que he recibido hacia mi comunidad. Estamos comprometidos dentro del Plan de Desarrollo del Futuro del Campo con la Mujer en que se apodere de todos los procesos sociales, políticos, económicos, ambientales, en todos los procesos, Yamir. Y por eso hemos articulado entre Comisaría de Familia, Equidad de Género y las demás secretarías del municipio para llegarle con oferta institucional a la mujer cajibiana. Este trabajo es un trabajo de hace con antecedentes. Desde que inició la Administración del Futuro del Campo, se han venido realizando diferentes talleres, temáticas, estrategias implementadas en diferentes veredas a fin de que las mujeres reconozcan en qué consiste la violencia, por qué debemos rechazarla y qué debemos hacer para buscar un tipo de ayuda en el momento que lo necesitamos. Importantes proyectos se adelantarán desde la Gobernación Seccional y la Alcaldía Local, donde se tenga en cuenta a la mujer cajibiana. El alcalde con su equipo de trabajo también participaron de la actividad física. Desde el municipio de Cajibío, Rincón Musical de Colombia, les informó Yamir Mosquera. Cajibío se informa con Yamir Noticias. Entérese de los acontecimientos más importantes del Centro del Departamento del Cauca con Yamir Noticias.